Tenemos una situación en la comisaría 47, bueno, estuve muy temprano con el ayudante fiscal, el doctor Paredes, contactándonos con el fiscal que tiene jurisdicción en esa zona. Hemos establecido, a través de un control que hizo el comisario que está en el turno noche, de esta evasión de tres detenidos de la comisaría de Palpalá. En estos momentos está el fiscal tomando declaraciones al personal que estuvo de guardia. No quiero adelantar ningún tipo de conjetura ni hipótesis hasta tener clarificado y se terminen las pericias para establecer cuándo fue la evasión. En principio se trataría de tres delincuentes de la zona, dos de ellos estaban por robos menores y uno por estafa. Es lo que en principio nosotros tenemos conocimiento de esta situación. Fui temprano para ponerme a disposición del fiscal y facilitar todo lo que es la documentación de la dependencia policial y bueno, inmediatamente los efectivos que estaban de guardia quedaron ya con el fiscal para ver las declaraciones y ver qué medidas se toman al respecto a la situación procesal de cada uno de ellos. ¿Usted que estuvo ahí, hay puertas o rejas forzadas? Mirá, lo que pudimos apreciar en la primera instancia no, pero bueno, eso va a depender de las pericias que están realizando la gente criminalística en esa comisaría. Mirá, lo que pudimos apreciar en la primera instancia no,